Para que usted pueda llevar a su chico, pueda llevar a usted, amigo, a su chico que nos está escuchando, si tienes tus dientes un poquito ahí, chiquitos, es momento, es momento que te decidas, es momento que ya realices el tratamiento de otro no ser, porque esto es importantísimo, con el paso del tiempo si no realizas esto, los dientes se van a, pues sí, se van a pudrir, ¿verdad? Sí, porque cuando hay una mal posición, cuando hay una de los dientes que están en chiquitos, se introduce más pronto lo que es el alimento a los dientes, ¿verdad? Porque están en una mal posición y por eso, bueno, por eso es el tratamiento de ortodoncia. Ahí se les va a explicar correctamente cuáles son sus mensualidades, qué días van a asistir ahí a su cita dental, se pide, por ejemplo, lo que es una verdadera día.